Con la Copa del Rey, de por uno, Mallorca cero, el Mallorca reaccionando, gol, 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 e igualar el choque, vemos el saque de esquina, la asistencia de Arizme. El largo aguate, colgando balón a la olla, ese bote de balón, Jeromel, el remate, equilibra el partido, el Mallorca marca Jeromel, Mallorca 1-1, Osasuna 1.